Buenos días, buenos días, mis chicas empoderadas, decididas, encaminadas y fortalecidas. Buenas tardes. Me llegó cajas y miren, Gran Way me mandó una mega caja de cosas. Ay, mira, me mandaron una cartita de Canton Mall y sus empleados más que agradecidos por ser parte de nuestra gran familia. Gran Way, miren qué hermoso, miren qué lindo. Ay, se me da la tarjeta, tía la madre con mi otro. Miren qué lindo, la chica empoderada, decididas, encaminadas y fortalecidas de Canton Mall. Un besito, vamos a ver qué hay dentro de la caja. Bueno, ustedes saben que yo me paso, recibo visitas, mira, este hermoso set de cama queen, qué bello está. Buenísimo el precio y es de microfibra, así que está súper chévere. Este lo vamos a coger para el cuarto de visita. Me enviaron, ajá, mira qué chéveres, regalitos para mamá. Están súper brutales, esto vamos a hacer una canasta súper linda, porque a veces tenemos tantas cosas. La línea nueva de zapatos, miren qué cosa linda. Están súper lindos, súper cómodos. Estamos hablando de un precio razonable, $24.99, son confort, tienen gel, están súper, súper nice. Vamos a ver qué más, qué es esto. ¡Ay, mira qué lindo! Para la decoración de mar. Miren qué bello. Miren, esto está precioso para el árbol que voy a estar haciendo de mar. Miren qué cosa linda. Si tienes el B&B, casa de playa, brutal. Vamos a ver qué más hay aquí. Y miren qué bella la cortina de pececitos. Mira, está súper linda. Miren qué hermosa. Está súper linda. $11.99. Definitivamente la calidad de estas cortinas está demasiado brutal. O sea, esta calidad está de la mente. Dios mío. Mira qué juego tan lindo para mamá. Aquí se les petó algo, pero pues ustedes saben que el correo no es fácil. Pero miren qué lindo. Este juego para mamá. Crema, body shower. Esto es un body butter. La esponjita. Una toallita. Mira, un juego súper lindo. $18.99. Miren qué lindo. La cajita me encanta. Está preciosa. Pero también pronto te voy a dar ideas cómo tú puedes hacer de esto. Hasta dos regalos puedes sacar, nena. Porque tú sabes que hay que ahorrar. Vamos a... ¡Ay, mira los peces! Para el árbol. ¡Ay, qué lindo! Mira qué lindo. Miren esto, qué hermoso está. Miren qué chulo. Esto está brutal. Vi por aquí que hay azules también. Esta gente de Cantón Mall se votó. Se votó. Aquí hay más cosas. Estos son dos. ¿Dos o es que hay uno extra? Déjame ver. No, porque no es el mismo color. No, yo quiero que... Pues yo que lo jale. Sí, pues yo que lo jale. Mira, ay, qué lindo. Mira, para un baño. $2.49, mi gente. Miren eso. Definitivamente. Mira, $4.99. A este se le cayó un pecesito. Tiene que estar por ahí. O es que el de dos, no sé. Yo pienso que el de dos. Me enviaron. Espérate que me enviaron una gorra de Granway. Ave María. Ahí estamos. ¿Cómo se ve? ¿Se ve bien? Perfecto. Mira, para que ustedes vean que eres mentira el shopping que hice por live. Mira el pantaloncito. Mira qué chévere. Échate para acá. Mira qué lindo. Está súper mono. Y la tela es súper rica. ¿Cuánto costaba esto? $4.99. ¡Chacha! Hay que comprar pijamas allá. Miren las batas. Porque ustedes saben que, mira. Hay que regalarle batitas a mamá. Miren qué lindas están. Miren estas. Mira, mira qué chula. Mira qué linda. Esas batitas. Mira, mira esta. Esta es bien colorida. Bien colorida. Bien amarilla. Esta mata. Creo que es una mata así. ¡Ay, qué linda está! Espérense. Dios mío. Déjame ver la mata. Déjame ver la mata. Espérate que estoy. Esto. ¡Ay, Dios mío! Para el decoro. Para poderla abrir. Miren esta mata tan hermosa. Está súper linda. Me encanta. Mira la base. Para eso, definitivamente. Estas decoraciones de mar que estamos haciendo ahora para verano. Es súper... Me encanta. Está preciosa. Esta yo la voy a utilizar para la parte de afuera. Que yo voy a poner todo de mar. Esta va para allí. Porque todo va azulito. Así que está hermoso. Gracias, gran güey. Entonces, me ha mandado un juego de cama. Espérate. Déjame ver que yo creo que aquí... A ver, María. Yo estaba... ¡Ay, mira qué lindo! Me enviaron un timón. ¿Se acuerdan que yo un año hice una corona con un timón? ¡Ay, este está bello! ¡Ese es más lindo! Este está bello, bello, bello. Pero me encanta hasta para el árbol. ¡Ay, me mandaron otra cosa aquí! ¡Ay, mira qué lindo! Y me encantan los precios. El 2.99. Este cuesta 15. Pero miren qué lindo este ese timón. Está precioso. Los detalles tan brutales. Entonces... ¿Hay más aquí? ¡Ay, yo veo! Vamos a ver, porque tú sabes. Mira qué bello este Conforte blanco. Miren qué precioso. Tiene siete piezas. Miren qué lindo el cojín. Obviamente hay que plancharlo, pasarle el vapor. Porque obviamente esto viene en la caja. Pero mira, tiene dos cojines. Está súper lindo la calidad. Está brutal. Se ve súper cozy. Así que miren, esto es una opción. Si quieres decorar la cama, hacerle un regalito a esa tía, a esa abuelita que le quieres hacer el regalo de decorar su cuarto. Esto está súper brutal. Esto entiendo que es algo de baño. Así que... Vamos... ¡Ay, qué lindo! Ay, yo no sé cuántas de ustedes les encanta abrir esto. A mí me fascina abrir. Miren qué bello. Oye, esto es piedra. Ese era como lo que estábamos buscando. Mira qué cosa tan bella. Y me mandaron... El juego completo. Miren qué hermoso. Dios mío. Ay, miren el de los cepillos. Mira qué lindo. No, lo más brutal de esto es el precio. Mira, $6.99, $3.99. Miren qué brutal. Miren esto. Me mandaron... Ay, este me encanta. Este está bien bonito. Este jueguito. Miren qué lindo. Me encanta que Granway... Lo que me gusta de Granway es que Granway trae todo como que en juego. Tú sabes. Eso es algo muy importante. Mira, para guardar algodoncito, los palitos de dientes, o sea, lo de limpiarte los dientes. Miren, el juego está. Y entonces, esto es otra cosa, ¿no? Ay, sí, aquí hay otra cosa. Ya saben, mira. Mira, mira. Ellas me envolvieron todo esto tan bien. Próximamente, si tú te estás preguntando, Granway va a tener su página web. Yo sé que eso va a ser un éxito. Toda la gente que extraña estas cosas de Puerto Rico. Mira lo del cepillo. Qué cosa tan hermosa. Miren eso. Y la jabonera. Con miedo de esa tijera que me vaya a llevar un dedo. Mira, mira lo chévere de esta jabonera. Mira lo complementario de esta jabonera. Tiene su pieza en acacia. Maderita o bambúa. Esto es bambúa. Yo creo que era acacia, pero es bambú. Y mira, para que el jabón no se te pegue en la parte del fondo. $4.99, mis amores. Definitivamente. Esto ha sido una caja espectacular. Gracias, Granway, por todas estas cositas que vamos a seguir decorando en mi casa. Así que tienes que estar pendiente. Recordando siempre que en la página de suscriptores de estas cosas que tú vas aquí. Tú también puedes ganar y llevarte totalmente gratis en una rifa que se hace dos veces en semana. Así que tienes que conectarte con el grupo de suscriptores. Si no sabes cómo, nos preguntas a través de Inbox. Y mira, gracias Granway por todas estas cosas maravillosas.